¿Qué onda, guau? Estamos en el Festival del Terror de Six Flags México y hoy me voy a transformar en un zombie. Y como yo no tengo el talento para darles un tutorial, estoy aquí con el experto en maquillaje y caracterización, Alfonso Madrigal. Hola. Les dejo aquí sus redes sociales para que lo sigan y chequen y puedan pedirle algunas citas. Así es, sí. Ok, perfecto, vamos a empezar. Entonces, primero fue el látex, ¿no? Y ahorita, ¿este qué material es? Se llama una espuma, lo que utilizan como el soporte de los sillones. Una espuma de 2 milímetros de grosor, remojado en látex, se seca y se puede aplicar sobre la piel para hacer texturas como de piel expuesta. ¿Y el látex es fácil de conseguir? Sí, lo puedes conseguir en las tiendas de maquillaje como Artic City o Globo Bambalinas. O sea, voy a hacer un zombie que le dieron un balazo en la cabeza. ¿Cuánto tiempo llevas en el Festival del Terror, Poncho? Sí, con este ya es el quinto año. Ah, o sea, casi estuviste desde el principio. Casi. Porque este es el sexto, ¿no? Sí. ¿Y a quién has maquillado? ¿Has maquillado a algún famoso, un flencer, algo así? Este, recientemente acabo de maquillar a los polinesios para una sesión de fotografías, igual para Halloween. Era más como de fantasía, ¿no? Es más fantasía, exacto. Eran súper padres. Claro, no es que no pueda dejar el celular, es que estoy grabando el sonido con el celular. Por eso estoy así. Esto es talco, ¿no? Así es. Se puede utilizar polvo transgúcido. El talco es más efectivo porque fija mejor en la cabeza. Ah, ok, o sea, es para por si sudas o lo que sea que no se corra. Exactamente. El talco es más efectivo. El talco es más efectivo. Y para hacer tus maquillajes, ¿te vas a hacer como en alguna película o serie de Walking Dead o alguna película de zombies? De zombies exactamente no, pero sí en mi película favorita, El Exorcista. ¿Qué personajes tienes? En este año están los reos, los payasos, hay zombies, disectofobia, es una atracción donde son personas que se están convirtiendo en insectos. Ok, qué miedo. Y ahora falta el toque. Y ahora falta el toque final de sangre. ¡Muchísimas gracias Poncho! quedó increíble les dejo sus redes sociales en la descripción para que lo contacten cuando quieran cuando quieran no olviden darle like al vídeo compartirlo suscribirse al canal y seguimos entrando al cine en huevo que pasa nos vemos pronto